Saludos y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Vladimir Fuerte y hoy les traigo a Pepita de la película Coco. Esta es la caja número 982 y aquí está la parte frontal. Les muestro un lado de la caja, el otro lado, la parte de atrás, la parte de arriba y la parte de abajo. Y ahora sí amigos, vamos a sacar a Pepita de su caja. Este Funko Pop es exclusivo de Bugs and Lunch. Vamos a sacarlo con cuidado porque podemos maltratar la caja. Está complicado amigos. Por este lado. Ahí está. Sí amigos, aquí está. Wow. 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 Wow amigos, miren nada más. Qué maravilla. Este Funko Pop es increíble. Esto es supuestamente un alebrije en la película de Coco, que fue ganadora de dos premios Oscar en aquellos tiempos. No recuerdo muy bien qué año fue, pero ganó dos premios Oscar. Amigos, ¿qué les parece si ahora se los muestro de cerca? Amigos, ¿qué les parece si ahora se los muestro de cerca? Amigos, ¿qué les parece si ahora se los muestro de cerca? Amigos, es increíble. Es increíble, como se los dije al principio. Este Funko Pop se ve muy, pero muy bien. yo le doy un 10 de 10 ustedes han visto esta película les gustó no les gustó creen que merecía un oscar o dos y qué opinan sobre este funk o pop háganmelo saber en los comentarios regalen un like suscríbanse a este canal y ayúdenme a compartir en estos vídeos nos vemos próximamente en muchos muchos más vídeos muchas gracias por su atención hasta pronto hasta pronto